Bueno, les invito este miércoles a que sintonicen a su programa Inmigración en Frontera transmitida por NTB USA, donde vamos a tener una entrevista en vivo con María Girol para Legal de mi oficina para explicarle a ustedes cómo llenar formularios para una residencia, al igual que vamos a estar dándole información sobre propuestas del asilo político y qué consecuencias puede traerle a ustedes. Los esperamos el miércoles.